Música Bueno, mi nombre es Mario Alí Rodríguez, soy el encargado y el administrador de todos los laboratorios de simulación, los LAPSAC, dentro de la Universidad Latina. Música Existen simuladores de finanzas, existe un simulador que nos da la parte de proyectos, existe la parte de macroeconomía, todos esos simuladores están disponibles para los alumnos en diferentes cantidades de materias. Cuando un alumno termina su carrera a nivel de grados, al menos ha llevado de cuatro o cinco simuladores, dependiendo de la especialidad que ha hecho. Música Los tres beneficios que recibe un estudiante a la hora de hacer la simulación son trabajo en grupo, después la toma de decisiones y por último lo que es la aplicación propiamente a la materia, es decir, cómo la materia que ellos han aprendido, por ejemplo, en finanzas se aplica a la hora de tener el simulador. Música Para nosotros es muy importante dentro de la Universidad Latina, saber que los estudiantes están conscientes de la importancia que tienen estos simuladores. Y también cada estudiante va a tener la oportunidad de poder enfrentarse a esta realidad, que en cierta forma es una realidad virtual y que pueden hacerlo durante toda su carrera. Música Por eso, una invitación a que puedan en algún momento dentro de la Universidad ver estos procesos que son sumamente importantes y pedagógicamente nos aportan bastante con nuestros alumnos. Música Música